¿Dicen que la sorpresa está lista? ¿Por qué está lista? ¿Ah? ¿Qué está preparado? ¿Qué es la sorpresa? ¿Quieren ver la sorpresa? ¡Saludos desde Varina! Tierra revolucionaria y también es tierra de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría Nosotros estamos aquí para que la canción necesaria tiene que ser escuchado por todos los corazones de los venezolanos Porque la canción es necesaria no se canta porque existe la miseria sino porque existe la posibilidad de borrarla y erradicarla de la faz de la tierra Su mensaje tiene que ser escuchado en todos los hogares venezolanos y su mensaje es llegar al corazón de cada uno Para que juntos construyamos la patria grande que nos pidió construir nuestro comandante Hugo Chávez ¿Cómo estás tú? Ah, bueno, el escenario es de ustedes Como por ejemplo La canción de Alí Primera Techo de Cartón Ya hoy no más techo de cartón Yo estoy seguro que si Alí tuviese aquí reescribiría esa canción por todos los venezolanos y venezolanas que hoy tienen una casa digna Así es Y esperemos que en cada una de esas casas se siga escuchando la canción Manza para un pueblo bravo En la cantata de la canción necesaria nos encontramos los 24 estudiantes en representación de cada estado con el fin de dar a conocer nuestro gran talento El guión Un trope de caballos La historia dormía Y se despertó Y se despertó Estirando los brazos Abrió su boca de siglas Y nos preguntó Preguntó Desde que nací Un 28 de marzo de 1750 El rechazo hacia mí Siempre lo fue Mi padre Sebastián de Miranda Mi madre Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa Ella era una caraqueña del linaje Sufrí mucho Y no me dejaban entrar a la milicia celestial Pero nunca le di el gusto Y mi propósito era entrar a la carrera militar Mientras me formaba en lenguas modernas matemáticas y geografía Más tarde en una madrugada del 3 de agosto de 1806 navegué 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 y navegué hasta llegar a la vela de coro con una misteriosa expedición llegando a bordo del Leander ¿Y saben por qué le di el nombre de Leander a mi barco? Porque era el nombre de mi primer hijo Ese soy yo de quien les estoy hablando Sebastián Francisco de Miranda Y conmigo traje una bandera y sus colores Azul Amarillo y rojo y rojo Con el lema la unión nos permanecerá la felicidad perpetua Pero mientras veía la quema de esta bandera más tarde se convertiría en amarillo azul y rojo en el pabellón nacional de Colombia Ecuador y Venezuela Para muchos era el procursor de la independencia de Venezuela pero para otros ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un loco! ¡Ja, ja, ja! La historia se ha olvidado del gran nombre que fui Me dediqué tenaz y tercamente a investigar a gestionar a inventar una idea un sentido un proyecto para la libertad de nuestro nuevo mundo Fui grande entre los grandes pero aunque mis enemigos nunca pudieron conmigo fui preso injustamente por mis amigos de armas y primero me llevaron a La Guaira después a Puerto Cabello luego a Puerto Rico y finalmente en Cádiz de las cuatro torres de La Carraca donde muero un 14 de julio de 1816 pero les digo algo les dejo un gran legado porque para el mundo porque para la historia seguiré siendo el generalísimo Francisco de Miranda ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz si cuerpo si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla ayúdenla que se humana la humanidad ayúdenla ayúdenla que se humana la humanidad si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro creo que no fui escuchado sino como me explica al estar aquí ¿Qué es esto? Esta estatua que fue elegida en honor a nuestro libertador Simón Bolívar cuya imagen nos recuerda cuya imagen nos recuerda el valor y la entrega de nuestro libertador y así me recuerda a mi pueblo ¿Qué pasó con mis sueños? Porque las estatuas no hablan y la unión ¿Qué pasó con la unión? No puedo creer que mi pueblo haya olvidado el discurso de angostura la carta de Jamaica y de alguna manera llevar a la práctica mis pensamientos pero en mi pecho en mi corazón en mi mente hay muchos recuerdos muchos recuerdos aún recuerdo que cuando pequeño mi madre estaba enferma y por eso fui amamantado por la negra hipólita y una amiga de mi madre Inés Mansebo de Millare la patrona cubana todavía la recuerdo con cariño y con mucha gratitud aunque para ser un niño corriente era bastante travieso pobre negra Matea quien fue mi otra madre aquí y aún en su muerte continúa con su lealtad bolivariana cuánto extraño mi niñez quien pudiese ser niño otra vez y así fui creciendo y a la vez que crecía en mi formación tuve varios maestros todos excelentes pero al que más recuerdo es a mi maestro Simón Rodríguez me enseñó a comunicarme con la naturaleza me inspiró en el mundo de los libros jamás lo olvidaré y así tienen que ser todos los maestros el mejor pilar fundamental de nuestra formación usted maestro Simón Rodríguez formó mi corazón para la libertad para la justicia para lo grande para lo hermoso yo yo he seguido el sendero que usted me ha regalado es que usted no podría figurarse cuán hondamente que sí ha grabado en mi corazón no puedo olvidar ni siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado gracias maestro gracias amigo gracias gracias hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor buscar buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor ayúdenla 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 que se humana la humanidad son unos primeros actores vale vamos a darle un aplauso ¿cómo te llamas tú Francisco de Miranda? Leandro Miranda usted ya llamas Leandro Miranda ¿ese es tu nombre? sí ¿y tú Simón Bolívar también? Dilan Araque ¿cómo te llamas tú? Dilan Araque Araque Dilan 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 ¿cómo se escriba? D-Y-L-A-N Dilan Araque y Leandro extraordinario además tremendas voces ¿cómo te llamas tú? la guitarrista Daniela López ¿en qué año estás estudiando? este estoy bueno ya salí de quinto año saliste de quinto pero sigues integrada a la cantata de la canción necesaria sí excelente ¿cómo te llamas tú? Winnelis Franco Winnelis Franco ¿qué año estás estudiando? también soy bachiller ¿verdad? van a estudiar ¿qué vas a estudiar ahora? comunicación social ¿y tú qué vas a estudiar? informática informática muy bien ¿qué año estás tú? pasé para sexto sexto ¿qué está? sexto ¿qué? mecánica la escuela técnica mecánica ¿viste? qué bueno ¿qué edad tienes? 16 ¿cómo te llamas? Carlos Fernández Carlos Fernández ¿y cómo te llamas tú? Robert Colmenares Robert ¿en qué año estás Robert? soy bachiller también ¿y vas a estudiar qué? bueno me gusta la medicina pero que tengo la misma ciencia de la salud en odontología ¿quieres estudiar odontología o medicina? medicina ¿vas a estudiar medicina? por favor Jorge Riaza que estudien medicina todo el que quiere estudiar medicina hay que abrir mira Robert muy bien hay que estudiar odontología excelente pero si él tiene la vocación para ir a estudiar medicina hay que abrir compadre ¿eh? un ¿cómo se dice? antes se decía un correo electrónico hay que abrir una ventana para que todos los jóvenes que quieran estudiar medicina vengan a estudiar medicina vengan abramos la ventana pero esa ventana no llegó a él ¿entiendes? para que todos ustedes no digamos no no sientan ninguna frustración si quieren estudiar las carreras priorizadas de la república una de ellas es la medicina ¿cómo te llamas tú? Daniel García Danielito ¿qué año estás estudiando? me gradué de bachiller ¿y vas a estudiar qué? quiero estudiar música en la ola de Mérida soy del estado Mérida excelente bueno vamos a dar un aplauso a estos muchachos ¿tú qué edad tienes Rylan? 11 11 años ¿qué estás estudiando? ¿qué vas a estudiar ahora? ¿quinto grado? ¿sexto grado? ¿primer año? ¿segundo año? primer año ah primer año pasó para el liceo ¿vale? está bien eres muy buen actor ¿oíste? gracias representas con sentimiento credibilidad todo el papel de la micro cantata porque entiendo que esto es una cantata más amplia ¿verdad? sí la cantata de la canción necesaria ¿y Leandro? ¿qué estás estudiando? pasé para quinto grado pasaste para quinto ¿qué edad tienes Leandro? 10 eres muy buen actor también gracias ¿verdad? son muy buenos que ustedes vean el milagro que se hace la canción necesaria también es una creación de estos años de revolución la canción necesaria tomando el concepto de Ali Primera porque a Ali Primera le decían ¿qué canta usted Ali? canción de protesta no le pongan nombre a mi canción decía ni canción de protesta ni nada de aquello decía otra palabra fuerte que no podemos decir ahora por el horario infantil mi canción es la canción necesaria la canción que canta el obrero el estudiante el campesino la canción que necesita para poder avanzar por eso es un concepto de canción necesaria es un concepto de Ali Primera y creo que lo que llamaron en los años 70 y 80 la canción de protesta bueno quizás tenía algunas cosas que hay que protestar pero iba más allá de la protesta era una canción que expresaba la necesidad de un continente de una lucha de una causa que viene de muy lejos y ustedes la han traído hoy aquí a este Salón Boyacá este Salón Boyacá tiene un cuadro extraordinario de un pintor venezolano Gabriel Baracho cuadro excepcional aquí se ve la batalla de Boyacá pensada miren Bolívar allá inmortalizándose en el tiempo nuestro libertador aquí aparece con toda la fuerza de los llaneros llaneros ¿quiénes son llaneros aquí de los que vinieron? ¿cuánto calor hace en el llano? 40 grados ¿40 grados? pero ¿quién más? bueno esos llaneros que tú ves ahí con esa lanza subieron por los páramos de lo que hoy es Colombia y había 10 grados bajo cero y les cayó una nevada como de 10 días se congelaron murieron la mitad de los soldados pero la otra mitad que llegó a Boyacá llegó a derrotar las tropas imperiales de los Borbones y liberaron la nueva Granada y la nueva Granada es República Independiente gracias a Bolívar y al ejército de los llaneros del gran llano porque es un solo llano ¿qué les parece? y además iban casi desnudos en su cuerpo porque eran gente humilde iban casi descalzos miren las narraciones que quedaron del paso de los Andes realmente parecían sacadas de una película de ciencia ficción pero no es ciencia ficción fue la realidad es lo que ustedes decían y decían los niños allá afuera por estas venas corre sangre de libertadores y ustedes han traído de manera muy hermosa muy creíble muy sencilla han traído y han representado ese espíritu inmortal de Francisco de Miranda de Simón Bolívar y del canto de la primera los felicitamos pues y le damos un aplauso que viva la cantata de la canción necesaria gracias por esta sorpresa bueno que Dios los bendiga pues ¿qué más tiene que decir don Simón Bolívar? que es un orgullo estar aquí al frente de ustedes gracias bueno yo los voy a despedir porque si vinieron al palacio tengo que despedirlos con honores ¿verdad? bueno adelante muchas gracias un aplauso excelente miren es realmente extraordinario déjenme saludarlos a ustedes aquí la próxima informática la próxima periodista fue el próximo no ingeniero claro y tú el próximo médico mira ten la seguridad tú empiezas a estudiar medicina 2016 7 8 9 20 21 en 2022 yo te voy a entregar el diploma de médico ¿oíste? que Dios los bendiga pues gracias aplausos aplausos